¡Ja, ja, ja! ¡Qué plato! Va con pocho kilos dulces. Me encanta, me encanta, como me encanta, está contra el centro de Reyes. ¡Señoras y señores! ¡Cerca a Quiñones, que le rued a la pelota! Vos sabés que sí. ¡Hugo Nervo! ¡Hugo Nervo! Bueno, ¿sabés algo de Advíncula en Boca? ¿Va a renovar su contrato? Sí, además está conviviendo con la Copa Argentina. ¡Le hizo el amor! ¡Le hizo el amor! ¡Joseph, cuidado con la pelota al pase para el medio! ¿Por qué no le diste vos, Joseph? ¡No, Dios mío! ¿Por qué no le dio la joya venezolana, Joseph? ¿Te puedo decir algo? Las hinchadas están tirando piedras al técnico del Atlanta. ¿Piedrazo? ¿Le pegaron un piedrazo al técnico del Atlanta? Me están cayendo piedras al lado mío. ¿Cómo? ¡Pará, pará, 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 pará! ¡Pedro! ¿Pedro, estás bien? Sí, sí, me pude cubrir. ¡Uy, pará, se frena el partido! ¡Uy, el árbitro frenó el partido! ¡Uy, el árbitro frenó el partido! ¡No, esto es un quilombo! ¡Por favor! ¡Esto es un quilombo! ¡Ah, no, 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 Pedro! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! ¡Los piedrazos! ¡Ay, no, Pedro! ¡Ah, no, 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 no! ¡Uh, no, no, no! Le dieron un piedrazo, fue fuerte. Le dieron en la zona, me estoy alejando. ¡No, no, no, no! ¡Esto es repudiable! ¡Impresentable! ¡Impresentable! Pero igual no me sorprende. De algunos, no me sorprende. Lo más mínimo. Tranquilo, Pedro. Pedro, si te querés tomar tu tiempito, Ale y Mati están acá para acompañar al equipo y sumar. Ahora que se retome el partido porque me dijo el árbitro que se va a retomar. La pelota la tiene ahora el conjunto estadounidense. Estadounidense, Roseto. Difícil seguir así. ¿Qué? Quiñones. Quiñones que la verdad tendría que haber sido expulsado por la patada en la boca que le metió a Joseph Martínez. Homosexual. Y uno dice esto es Estados Unidos contra México. ¡Centro! ¡Perdóname, Pedro! ¡Gol! ¡Marco! ¡Gol! ¡Gol! Del conjunto estadounidense. Gol del Atlanta United lo hizo barco de cabeza. ¿Hay falta contra el mexicano? ¡Ojo! ¡Uy! ¡Se volvieron a pelear! ¡Ay, no! ¡Se vuelven a agarrar! ¡Por favor, frenenlos! ¡Se vuelven a agarrar! El partido está picadísimo entre Estados Unidos y México entre el Atlas y el Atlanta. ¡Picadísimo! ¿Qué no? ¿Qué hiciste? ¡Recuperó! ¡Roceto! ¡Quiñones! ¡Quiñones! ¡Furge! ¡Furge! ¡Ay, no! Explícame lo que está pasando, Aburro. Insólito. Tiempo cumplido. ¡Atlanta! ¡Es finalista! ¡Finalista! Estamos acá en el Konami Stadium para recibir al Delfín. Para recibir al Club Atlético Argentino Juniors, el bicho de la paternal. Charango, charango, charango. Rojas con la pelota la tiene el Delfín. El Delfín que es el equipo más goleador y se enfrenta contra el equipo menos goleado. Para que se den una idea. ¿Qué sabés sobre los hermanos Corozo, Rob? Les gusta el carozo. ¿Sabés a quién más le gusta el carozo, Pedro? ¿A quién le gusta el carozo? ¡A nuestros amigos de Disney Plus! Así es, así es. Suscríbete a Disney Plus. Tres meseratis también, de Star Plus. ¡Carabajal! ¡Carabajal! ¡Amaga Carabajal! ¡Amaga Carabajal! ¡Amaga Carabajal! ¡Vélez! Presiona a Vélez el centro de Carabajal. ¡Hernández! ¡La pelota al centro! ¡Chávez! Increíble lo que pasó con Havana, ¿no? Increíble lo que pasó con Havana. ¿Qué pasó con Havana? ¿Estás, Mati? ¡Uy, Mati! Mati. ¿Matí? ¡Hala, Mati! ¡Hola! ¿Cómo que decís hola? Sí, te escuchamos, Mati. Bueno, con ustedes, Mati. Mati, el periodista que lo único que sabe es decir hola. ¡Hola! ¿Cómo se siente llegar tan lejos y luchar por el pan dulce, no? Escuchá, pibe. Yo estoy con 78 años y vi la época de Varadona. Voy a esperar a llorar, loco. Es emocionante, es emocionante. Aguanta, argentino, loco. Es emocionante. Gracias, Mati, por tu aporte. Y mandale un gran saludo al señor, que seguramente tiene ganas de comerse un pan dulce. Corozo, el centro. ¡No! ¡Chávez! ¡Chávez! Señoras y señores, loco tapó. ¡Chávez! Rojas, Rojas. Rojas, señoras y señores, no adicionó nada de nada. El partido va directo a penales. Argentino cero. Delfín cero. Argentino sabe moverse en los penales. Y creo que por eso, por eso mismo, intentaron patear el partido hasta los penales. Me quedé como, what the fuck. Arranca pateando Sifuente por el Delfín. Sifuente que se perdió un gol anómalo frente a Chávez. Sifuente por el gol. Sifuente. Gol. Al medio. Arranca bien Delfín. Gol. ¿Eh? Gol. Carabajal. El 10 contra Padilla. Carabajal. Le cambió el palo a Padilla. ¿Viste, Pedro, cómo le cambiaron el palo? Cambiaron el palo de una manera. Va Corozo. ¡Corozo! ¡Ay, ay, ay! Casi, casi Chávez queda en el piso. No lo puede creer. Ojo con Reniero, ¿eh? Mirá cómo se mueven los hinchas del fondo. Ojo con Reniero, ¿qué te dije? Iba a atajar Padilla. Atajó Padilla. Ojo con Reniero. Va a patear Vélez. Necesita tapar Chávez. Vélez. Durmió Chávez, señoras y señores. 3 a 1. Necesita meter gol sí o sí Argentinos Juniors porque arranca a quedar afuera. Ábalo. Golazo de Ábalos. Bueno, Chávez necesita tapar. Hoy no está en su día, Chávez. ¡Bum! Alerta de spoiler. Rojas contra Chávez. Rojas contra Chávez. Rojas contra Chávez. ¡Eh, Chávez! ¡Siempre Chávez! ¡Siempre Chávez dando vida! Gómez para empatar el partido de vuelta. Gómez contra Padilla. Gómez. A tu casa, Padilla. Lo hizo Elías. Vamos con el quinto de Delfín. Ortiz. Ortiz contra Chávez. Gol. Si ataja Padilla. Delfín es finalista. Si mete Vera. Si mete Vera. Esto sigue. Vera contra Padilla. ¡Beral! Esto sigue, Pedrito. Esto sigue, Abusrob. Esto sigue, equipo. Increíble. García. García contra Chávez. Chávez se hace enorme. García. Golazo. ¿Cómo la clavó García, eh? Moyano. Moyano contra Padilla. Moyano. Casi, casi. Es un hijo de puta. Partido muy parejo hasta en los penales. Va Piri. ¿Sabías que Piri? Es de Pisis. ¡Piri! Golazo del hincha del Pisis. Cierra Romero. Delfín es finalista. Romero. Golazo. La clavó. Qué golazo. Corozo contra Chávez. Chávez se quiere hacer enorme. Chávez se agranda. Corozo. Atajo Chávez. Atajo Chávez. Y si mete Argentino, se finalista. Atajo Chávez. Y les toca patear al pelado Quintana. 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 Gol. Otra vez por penales, Argentinos. Otra vez por penales, Argentinos. Es finalista de la Supercopa del Pan Dulce. ¿Qué pasa con los delfines? Tengo un hincha de argentinos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y le voy a preguntar algo que... A ver. ¿Nos ayudó el Diego? El Diego nos mira desde arriba. Gracias, Diego. Gracias. ¿Qué le dieron la poca? Un saludo. De la humilde casa, la voz del cartero, muy clara se oyó. Y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco, sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. Un saludo. Un saludo.